Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Frenzalida y yo Montserrat Fortes. Y juntos quisiéramos agradecerles a todo el personal médico por toda la dedicación durante todo este tiempo de pandemia. Sabemos que ha sido un momento con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y de vivaciones personales. Y por lo mismo quisiéramos agradecerles con este pequeño momento musical. Les mandamos un abrazo y mucha fuerza para lo que aún queda. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.